Tommy, ¿qué opinás de la moda de las redes sobre el mewin? Uh, el mewin, amigo, es lo mismo que el nofap que pone a todos los pibitos de 13 años, 14, 15, a masticar medias, a masticar chicles ¿Qué querés que te diga? Yo nunca en mi vida hice mewin Querés tener una mandíbula marcada, bajá de peso, bajá la papada, empezá a entrenar empezá a comer bien y vas a ver cómo se te empieza a marcar la mandíbula si vos comés bien, se te va a marcar la mandíbula porque vas a masticar mal la comida indirectamente no es que vos estás, tu mamá va a decir, ¿qué estás haciendo? No, amigo, pareces un enfermo se te va a marcar mal la mandíbula porque vas a comer más proteína que necesita ser más masticada más verdura, más alimentos con fibra, la vas a masticar más indirectamente lo vas a hacer yo nunca mastiqué fuerte y se te va a marcar mal la mandíbula porque vas a tener menos papada, vas a masticar más quizás cuando estás entrenando mordés un poquito porque te sale indirectamente pero eso del mebul y toda la boluda que pones los pies a masticar medias, amigo a masticar chicles, a masticar... vi un video, un TikTok que decía tenés que masticar cada bocado 30 veces y así se te va a marcar la mandíbula 30 veces, amigo bancada es un sufrimiento comer, boludo yo no lo puedo creer yo nunca en mi vida masticé así, literal, nunca mastico normal, me viene el pedazo de pollo, lo mastico, no sé 10, 12 veces y me lo trago lo mismo con la verdura así te marca la mandíbula, pero porque es verdad así es, sinceramente y la de no enfargo es un chiste, boludo eso yo no puedo creer como el pibito de 15 años que no se masturra boludo, deben tener los huevos con dos pelotas de tenis a punto de explotar por eso algunos pibitos son tan rata y haters no se masturban, amigo no se masturben y no tienen sexo o sea, un niño rata literal, boludo mastúrbense, por favor no hace el cambio de aceite porque los ratas, los niños ratas a veces tengo una gana de darle no me podés creer, boludo la bruce que dicen pará, amigo no, son factos, son factos y está bien, Javi si lo querés hacer, sé no me molesto vos ya sabes vender las gomas para hacer el muevo y te ves millonario más que con el casino nada, amigo lo que paga el casino no me lo va a pagar no me lo va a pagar ningún producto por eso lo sigo haciendo por eso yo lo hago porque paga mucha vista sinceramente si me paga C2 mango no lo hago ni en P